Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esto tiene que ver precisamente con Sebastián Fetel porque como dice Sebastián Fetel sin presión, Schumacher era mayor que yo cuando logró su primer título con Ferrari y bueno, como sabemos el piloto Ferrari no tiene otro objetivo en mente que conseguir ser campeón mundial de Fórmula 1 junto al equipo italiano de Maranello y bueno, yo le voy a desear la mejor suerte a Fetel en este año 2019 en la Fórmula 1 que bueno, recordemos que esta temporada va a empezar el próximo 17 de marzo con el Gran Premio de Australia y bueno, espero que Sebastián Fetel ya no siga cometiendo errores como los que cometió el año pasado y por otra parte que tampoco Ferrari cometa errores como lo que pasó el año pasado y el año antepasado y bueno, así que bueno, así que Fetel si o mejora o si no se va de la Fórmula 1 y bueno, o sea, o mejora o si no tendrá que retirarse Ferrari así que espero que pueda, espero que de una vez por todas Ferrari y Fetel sean campeones este año de Fórmula 1 y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao